...alcaldía de Maracaibo, nos hemos dirigido hoy el sindicato de la alcaldía y los entes paramunicipales dependientes de ella para solicitar al presidente de la república, al ministro del poder popular de la economía, Rodolfo Medina Alfonso Marquina, presidente de la comisión de finanzas, a Yenfi Quintero de UNAPRE a Henry Ramos Laviu, presidente de la asamblea nacional para que hagan las gestiones y envíen los recursos a la alcaldía de Maracaibo y también que si ya los enviaron, que nos den constancia, que los enviaron para nosotros protestar allá la alcaldía de Maracaibo dice que estos recursos no han llegado es por ello que los sindicatos acompañados de un grupo de trabajadores nos dirigimos acá a la capital ¿Cuál es la realidad del salario que ustedes están percibiendo, tanto de su salario base como del sexto ticket? Bueno, estamos recibiendo el salario de 9.648 bolívares, donde está el mínimo en 15.501 o sea, esto significa que no nos han pagado el 20% decretado para el primero de marzo ni el 30% decretado el primero de mayo, igual que la CETATIC está en 6.750 bolívares, el aumento a 13.000 bolívares no ha llegado y mucho menos el del 18 por eso que le hacemos el llamado al presidente de la república, que nos envíe los recursos y si ya los envió, que nos den las pruebas para irle a protestar a la alcaldesa del municipio de Maracaibo Bien, en palabras de Eduardo Méndez, el representante del sindicato general del sindicato de la alcaldía de Maracaibo junto con otros...